Fuertes abrazos TecnoFamilia, bienvenidos nuevamente a su canal TecnoOxión Económica y Más, donde el día de hoy es día de Onboxing. Fuertísimos abrazos para cada uno y cada una, gracias nuevamente por acompañarme y ver los videos. Permítanme recordarles una vez más, si les agradan los videos, apoyar con esa manito arriba para seguir trayendo más TecnoOxiones. En alguna de tantas que vienen acá al canal, podría ser la indicada o la que te conviene. Vamos a proseguir a sacar ya todo lo que viene en este empacado, para empezar contamos con protector 360 de entrada. No solo eso, sino que también viene un par de correas extras y por último tenemos el SmartWatch. Ahora rápidamente, permítanme adelantarles que este SmartWatch no es para cualquier persona, es para aquellos tecnoamigos y amigas de muñeca muy pequeña. Es más, ustedes pueden ver acá las correas, son de 38, 40 y 41 milímetros, pues lo que tenemos acá dentro de esta caja es una versión estilo Apple Watch, pero de 41 milímetros. Ya habíamos traído al canal lo que es el Legend 9 Mini y es una tremenda opción por su precio, pero estamos sufriendo mucho que lo están eliminando sus enlaces de Aliexpress. Así que bueno, ahora tenemos otra posible tecnoamigos acá, déjenme decirles rápidamente que lo he pillado por un precio de 23 dólares con 93 centavos, todo lo que ustedes ven acá. Es nada más y nada menos que el W59 Mini, una versión de 41 milímetros como se los decía, bien equipado ya con el Macro OS X, isla dinámica y seguimiento GPS, entre otras cosas que pronto estaremos hablando. Por supuesto, puedes adquirirlo en diferentes colores y opciones, nada más pilas que si vas agregando más accesorios, por supuesto el precio cambiará. Bueno, habiendo dicho eso, prosigamos rápidamente con el unboxing, ustedes ya vieron todo lo que venía en su empacado. Ahora si proseguimos rápidamente a quitar su cubierta, es así como vendría con ese protector en la parte de arriba y su marca. Quitamos, lo primero que encontraremos vendría siendo su manual, el cual viene en chino e inglés. Desde acá podrás bajar la aplicación, enlaza sistemas operativos iOS y Android, no será problema. Luego contaremos con sus correas, en mi caso he comprado esta de por acá, por supuesto tú puedes adquirir cualquier otro color. Luego tenemos lo que vendría siendo el cable de carga tipo A de un extremo a su estación de carga del otro. Y por último, el SmartWatch. Muy bien, allí lo tenemos, se ve fabuloso, vamos a proseguir a quitar su protector. Contaremos con uno más, vamos a removerlo en este momento y así sería su pantalla, totalmente curvada en todos sus bordes. Ese color oro lo hace ver súper genial. De lado derecho contaremos con su corona, oh wow, muy suave la transición, ya no contamos con el click, viene justo como todas las versiones nuevas. Pasamos el micrófono justo al centro, el segundo botón muy bien construido en la parte de abajo. Si vamos a la parte de atrás, por supuesto contamos con otro protector más, no se les va a olvidar removerlo. Contaríamos con su interfaz de carga y sensores, por supuesto no podía faltar también bloqueo para las correas en la parte de arriba y abajo. Y del lado izquierdo tenemos lo que vendría siendo su bocina. Proseguimos rápidamente a tomarle sus medidas. Contaríamos con 42.1 milímetros, así que no es exactamente de 41 como se nos dice en el advertising, pero definitivamente es una versión bastante pequeña de este otro extremo. Contamos con 35 y un grosor de 12.5 milímetros. En cuanto a peso, 30.3 gramos. Si, proseguimos rápidamente a colocar sus correas, colocamos, deslizamos de este lado y van un poco ajustaditas. Perfecto, allí han encajado y no irán a ningún lado. Vamos ahora con lo que vendría siendo la de abajo. Deslizamos, como digo van un poco ajustadas, pero puedes deslizar muy bien. Y ahí llegamos ya a lo que vendría siendo su bloqueo. Quedan muy bien sujetas y no irán a ningún lugar. Es así como luciría el smartwatch ya con sus correas instaladas. Vamos a hacer esto para proseguir a encenderlo. Ten en cuenta que es definitivamente para muñecas pequeñas. Incluso lo que vienen siendo sus correas, tú puedes ver de esta manera, están bastante pequeñas. Ten eso muy en cuenta. Ahora para encender simplemente presionamos su corona, sostenemos. Allí está cargando el sistema. Y perfecto, allí lo tenemos. Pantalla 1.74 IPS 320 x 390 pixels. Bluetooth 5.1 y una batería de 280 mAh. Y aunque nos dice que cuenta con IP68, yo jamás te recomendaría que sumerjas o te estés bañando continuamente con lo que vendría siendo un smartwatch clon. Oigan, se ve bastante lindo la verdad, observen. No te preocupes, por supuesto contaremos con formato de 12 y 24 horas. Contamos con el OS X en este dispositivo, por tanto si giramos de esta manera no pasará nada. Y si giramos pausadamente hacia el otro tampoco, sino hasta que damos un giro largo entraríamos en esa nueva interfaz. La cual ustedes ya conocen muy bien y está súper genial. Por supuesto, desde acá podrás ingresar en cualquiera de las aplicaciones que te ofrece. Si regresamos a su pantalla principal, también deslizando con nuestro dedo de abajo hacia arriba, podemos ingresar en esa nueva interfaz yendo todo hasta abajo, hacemos un movimiento más e ingresaríamos al menú de aplicaciones. Desde acá puedes cambiarlo a modo de lista si así lo prefieres. Muy bien, para cambiar sus esferas debemos tocar, sostener, puedes desplazarte con lo que vendría siendo su corona o deslizando con tu dedo. Contaremos con un total de tres esferas preinstaladas, pero no solo eso, sino que de este lado tú podrás subir un mini álbum de tu galería hasta cinco fotografías. Que cada vez que tú tocas sobre ella, estas cambiarán, así que podrás tener cinco fotografías de tu álbum de este lado. Pero no solo eso, sino que también podrás ajustar lo que es donde deseas la hora, si arriba, abajo o no deseas nada y el color de la misma. Si cubrimos con la palma de nuestra mano parece que no contamos con esa función, de izquierda a derecha estaría el split screen y hacia el otro lado contaríamos con sus widgets o componentes. Entre los cuales podrás agregar, eliminar o muy bien reorganizar. En cuanto a deportes lucirán de esta manera, podrás hacer algunos ajustes como por ejemplo elegir el consumo de calorías, distancia, etc. Contarás con 11 a escoger y también posee tres de entre los cuales en exterior podrás usar el seguimiento GPS. No, no cuenta con GPS integrado, usará la aplicación para mostrarte el recorrido. Presionamos su corona dos veces, entraríamos en lo que vienen siendo las aplicaciones abiertas en segundo plano. Podremos cerrar una por una deslizando como ves en pantalla. Si vamos hasta el fondo, podremos regresar a las aplicaciones. Presionando su corona y sosteniendo, nos llevaría al asistente de voz. Y si presionamos rápidamente una vez, entramos en lo que viene siendo el menú de las aplicaciones. Presionamos dos veces, nos llevará a través de los diferentes estilos que nos ofrece. En cuanto al background, en sus aplicaciones es personalizable, puedes elegir alguna fotografía de galería. Vamos a instalarla en este momento. Perfecto, allí la tenemos y de esa manera puedes hacer tu smartwatch lucir mucho más genial. No solamente puedes hacer eso acá en este menú, sino que también podrás hacer lo mismo con su player. Así es, el background es personalizable. Presionamos el segundo botón de abajo y nos llevará a lo que viene siendo el menú o panel de control de atajos. Contaremos con varios a escoger. Y también estos serán editables. Si te lo preguntabas, no, no cuenta con grabadora de voz y tampoco posee para agregar música. Aún así podrás hacer y recibir tus llamadas, pues contamos con micrófono y bocina. Si vamos a los ajustes, acá estará toda tu información que hayas agregado en la aplicación, incluso la fotografía de perfil. En notificaciones puedes elegir que la pantalla se encienda o no con las notificaciones, que vibre o no, pues contaremos con ringtones. En general podrás cambiar el idioma, restaurar de fábrica la información del teléfono, elegir un horario de no molestar. El brillo también es personalizable, tiene muy buen brillo por lo que veo. Podremos activar o desactivar lo que es la función de gesto, elegir un horario en el cual esté activo, pantalla siempre encendida. Esto sería en su puntero. Si vamos a la pantalla principal y esperamos a que esta se vaya en modo de ahorro de energía, es así como luciría. Al tener un poco de luz no se notará, pero creo que allí ustedes pueden apreciar, estamos viendo una pantalla que definitivamente no es AMOLED, pero como digo, con un poco de luz que hay a su alrededor, pues no se notará. Tendremos también para activar la isla dinámica y en tiempo de pantalla tenemos un mínimo de 5 segundos y un máximo de hasta 60. Vamos a dejarlo en 20. Ahora si regresamos, allí tenemos ya lo que vendría siendo su isla dinámica. Podrás agregar una contraseña en sonido y vibración. Puedes ajustar el volumen para las llamadas, el sonido de media, por supuesto, si no deseas que suene a través de la bocina del smartwatch lo que reproduces en tu teléfono, deberás apagar esta función de por acá, ten en cuenta que perderás la habilidad de usar su player, de tenerlo apagado. Ahora en tono de llamada. Tiene muy buena bocina. Contarás con cuatro diferentes ringtones a escoger o muy bien, puedes elegir ninguno. Lo mismo en las notificaciones. Contarás con cuatro diferentes alarmas, también no serán problema, contamos con cuatro tonos. En cuanto a vibración, tenemos por defecto y también fuerte. Si deseas que cuando gires la corona te dé una respuesta con vibración, también puedes activar o desactivar. Tenemos lo que vendría siendo definición de clave que deseas tú que haga cuando presionas. En este momento está para los accesos directos, pero muy bien podrías cambiarlo. Activar el modo de ahorro de energía, la lámpara de cabecera, vamos a hacerlo en este momento. Y en ajustes de hora puedes hacer lo que sincronice automáticamente con la aplicación en tu teléfono o elegir desde acá de manera manual, vamos a elegir el formato de 12. Y ahora si regresamos, ustedes pueden ver cómo ha cambiado de 14 a 2 de la tarde. Muy bien, a la hora de una nueva notificación, vibrará, encenderá su pantalla. Ustedes pudieron escuchar lo que fue el tono, así que no te la perderás. Ahora de estar la isla dinámica encendida, el punto rojo nos indicará que hay notificaciones sin leer. Lo que tendremos que hacer es venir acá. También seguimos con el punto rojo, pero de una vez tocamos sobre ella. Me parece que se puede leer muy claro y entendible cuando regresamos, el punto rojo ha desaparecido en ambos lados. Pero en caso que la isla dinámica esté apagada, al recibir la notificación, nos mostrará el banner. De esa manera, tiempo suficiente para tocar en él. Punto rojo en la parte de arriba. Podremos ingresar desde las aplicaciones. O si también tú tocas sobre el banner, te lo abrirá. Y bueno, eso será todo el contenido que muestre en su pantalla. Si hacemos movimiento a su corona, no pasa nada, ni tampoco con nuestro dedo. Así que eso será todos los caracteres que te podrá mostrar. Ahora bien, que en caso de llamada. Bueno, el ringtone lo puedes cambiar, pero te mostrará el nombre del contacto sin necesidad que esté agregado en la lista. Por supuesto, en la aplicación te los puedes agregar. Podrás rechazar, responder. Y desde acá, lo único que podrás hacer es colgar la llamada. Muy bien, por último, es así como luciría en nuestra muñeca. Definitivamente es un smartwatch pequeño. Tengan en cuenta eso, incluso para poderlo poner en mi mano. Ustedes pueden ver cómo me está apretando acá la piel, porque incluso lo que vienen siendo los sujetadores o las correas son bastante pequeños. Pues ese es el propósito para personas de muñeca pequeña. Pero es así como luciría, la verdad se ve lindo. Nada más para darles una idea. Acá está el hermano mayor, el Promax. Y creo que no necesito decir nada. A simple vista se ve la enorme diferencia en tamaño. Ahora yo sé, ustedes quieren saber acerca de las esferas que nos ofrece su aplicación. Te las paso así rapidito. Tenemos varias que son de manera dinámica. Digitales. También tenemos de estilo de agujas. Bueno, esas serían todas por allí. Tenemos nuestro propio metaverso. A donde podremos ingresar y jugar algunos juegos bastante interesantes. Donde tendrás que utilizar el smartwatch en tu muñeca y de esa forma tu avatar se moverá. O si deseas hacer algún tipo de ejercicio, también te ofrece algunos de cardio. Podrás agregar varios contactos. No nos dice el total, pero yo ya tengo 15 agregados sin problemas. Entre otros ajustes que muy bien podrás hacer, también buscar por actualizaciones. Ahora, yo sé, ustedes se preguntan acerca del protector que nos enviaron. Es simplemente adorno y advertising. Ahorita se lo instalé y ustedes pueden ver. No, no le queda. La corona no girará. Bueno, es obvio, nos han enviado un protector para 41 milímetros. Y este smartwatch mide 42. Así que bueno, lastimosamente esto no funcionará. Vamos a probar las correas. Perfecto, acá las tenemos. Vamos primeramente por el lado de abajo. Ahora por el lado de arriba. Estas sí, no tendremos problemas. Quedan exacta y perfectamente bien. Tal como pueden apreciar, se alinean a la perfección. Para liberar, simplemente presionamos y deslizamos. Así que las correas sí las podremos utilizar, pero el protector definitivamente no. Ahora, algo que me gustaría destacar es que ya voy instalando varias esferas desde lo que viene siendo su aplicación. Y ninguna de ellas me ofrece lo que vienen siendo atajos a excepción de una que ya viene preinstalada. Que sería esta de por acá, la cual tocamos y cambia de modo nocturno a modo de día. Pero todo lo que nos brinda es el atajo al modo de ahorro de energía y nuestra actividad. Ahora, si tú te preguntas qué tipo de información nos puede brindar la isla dinámica. Bueno, cuando está cargando, si tú presionas alguno de los botones, te mostrará un icono de señal que está cargando. Te mostrará el porcentaje de la batería actual. Si estás reproduciendo algo en tu teléfono, te mostrará la información en ella. Por cierto, la bocina está bastante bien. No es un sonido de alta fidelidad, pero sí tiene un excelente volumen. Lo acerco al micrófono. Y a diferencia de sus hermanos mayores, el W59 Mini no nos mostrará la información al llegar un mensaje y tener la isla activada. Únicamente nos brindará el punto rojo, indicándonos que hay notificaciones sin leer. Pero no mostrará el contenido. Así que muy bien, allí lo tenemos, el W59 Mini. Podría ser una linda tecno-opción para algunos tecno-amigos, tecno-amigas. Si desean que haga pruebas en lo que vienen siendo sus sensores, déjenmelo saber abajo en los comentarios y qué tipo de pruebas es en las que ustedes están interesados. Eso me lo facilitará aún más. Yo me voy quedando hasta por acá en este video. Y sin nada más que agregar, cuídense mucho y los veo en otro tecno-capítulo. Y sin nada más que agregar, cuídense mucho y los veo en los comentarios.